Con un segundo de ventaja en el último suspiro Tocamos a sus solos el bañón amarillo Tocamos al chile un grito, un bañito El helado de pistacho y partida futbolí Lanzamos unos frisbis, jugamos a las cartas Y acabamos cenando, sardinas y ensalada Quedemos dorados, hablamos callados Alguno alasán tus labios mojados Dentro de la serie, pido una copa Y Italia se queda en cuartos ¡En la copa! ¡Venga! ¡Escólo con Elena! ¡Vamos! 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 Pero no está igual, ¿qué tenemos que estudiar? Y si vienes a casa, hacemos el amor y se nos damos estando En un momento que la paz se tenemos que parar Y el año no corre Los kilos volando y los niños cantando Y con un abogado Un movimiento de sueño cansada con la gente que pide su cuello Yo te lo cuento, al ser el invento, el tiro y el niño No me digas no, no me digas no, no me digas no No darás el mapa a buscar toda estrella llamada Renata Y en mayo vas a avisar todo este norte Un llamado mundial, un líder de Máquina El mar de un reído, traidor, por aquí lo conocido Matido en la vida, la vida por vencer estrellas Independientes a muerte, en la que van a ser bien especiales Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal, en tus labios Viva las noches, el sol la sal